Yo le pido a la vida rebeldita, que siga disfrutando mientras pueda de este cielo, de este sol que nadie quita Que es mucho en marcha cual la rueda, que gira con fluido y con aspirita que a veces mucho suelta o nada queda Que sepa lo que piense, lo que mida en mi juicio hasta que llegue el fallo y cuando yo emprenda mi partida Que sea por la mañana, que sea en mayo, que un rayo de luz me llegue hasta la vida y después me confunda con el rayo Que sea por la mañana, que sea en mayo, que un rayo de luz me llegue hasta la vida y después me confunda con el rayo Ooh, 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 yeah Gracias.